queréis aprender a hacer un vendaje con kinesio taping o kinesio tape para un dolor cervical pues quédate que este es tu vídeo bienvenidos un día más una semana más a fisio luteo en vuestro canal de fisioterapia salud y bienestar yo soy víctor hernán fisioterapeuta de fisiolución y hoy os traigo cómo hacer un vendaje con kinesio tape este vendaje milagroso para quitar una cervicalgia de dónde viene todo esto el otro día en el canal que tenemos que tenemos unos miembros estupendos en el canal que por cierto te puedes hacer miembro y apoyar al canal directamente tuvimos una sesión online una fisioterapia online quedé con él y me dijo mira tengo mucho dolor de cuello enseñarme ejercicios y enséñame cómo puedo hacer un vendaje de kinesio tape para mi problema y me pareció tan sumamente importante que le dije voy a hacer un vídeo del tratamiento que hicimos el otro día una pena no haberlo grabado os lo hubiese puesto in situ y fue una auténtica pasada como su mujer sin ningún conocimiento de anatomía alcanzó a poner el kinesio y al paciente le fue muy bien pero ese dolor de acuerdo tengo que dibujarlo y os tengo que enseñar cómo hacer esto así que vamos a empezar a dibujar el problema empecemos a dibujar como me gusta dibujar parezco un niño pequeño bueno el paciente os comento en la sesión online decía que tenía dolor como cuando bajaba el cuello se le ponía un dolor irradiado en toda esta zona mediante testeos musculares conseguimos definir qué era el trapecio y la musculatura de los esplenios esplenios el cuello y la cabeza y vamos a dibujarlo todo empecemos por el trapecio el trapecio en su porción pues de la espina de la escápula en la cromión y la clavícula por delante básicamente él no tenía en las fibras más anteriores dolor sino en las fibras del trapecio superior fibras inferiores ya sabéis que el trapecio se inserta aquí se origina y va a la espina a la cromión y por delante a la clavícula vale os lo estoy dibujando y luego también va hasta la línea suboccipital aquí arriba acuerdo entonces su dolor se refería aquí y le dolía de hacer ciertas torsiones y es el cruce entre lo que es la musculatura del trapecio y los esplenios vamos a marcar aquí c1 todo esto se lo estuvo explicando a la mujer para que pudiese hacer el vendaje esto es t1 perdonar t1 t2 t3 t4 a continuación t3 t4 t5 t6 hasta t6 de acuerdo esas son las referencias anatómicas que tenemos que coger t1 t3 t4 y t6 ahora vamos a seguir con los músculos esplenio esplenio de la cabeza en c7 un poquito por encima de t1 va desde aquí de c7 a t3 t4 disculpad hasta aquí y va hasta la zona suboccipital siguiendo este movimiento a ver un segundito aquí claro se refleja al paciente le da cosita entonces tiene esta verticalidad de acuerdo y es un rotador homolateral y es un perdonar es un rotador es un extensor por eso a la flexión le dolía luego tenemos el esplenio de la cabeza del cuello que viene hasta t6 y arranca en t3 se solapan y este ya va hasta la parte lateral de c1 c3 sé que es complicado verlo esto os podéis poner una fotito en internet de como es seguramente saque una fotito ahora mismo de dónde están colocados pero para que lo veáis lo que quiero que veáis ahora en azul es donde le dolía a él le dolía exactamente por debajo de t1 t2 t3 aquí en este punto a ambos lados de acuerdo cuando hacía flexión quiere decir que los extensores estaban tocados como hemos dicho le dolía en los dos lados al flexionar músculos extensores pero hay un tercer componente que es el externo creído más te dio porque le dije oye tócate por la parte de adelante a ver si te duele el cuello y efectivamente nos vamos a dar la vuelta despacito teníamos un eco que estaba dando pues mala pasada vamos a mirar lentamente hacia este lado y vamos a dejar caer la cabeza este con el externo creído más te dio que viene desde la mastoides que comparte comparte lo que es inserción con los músculos que hemos dicho va hasta la porción externa o clavicular para no liarnos mucho mira veis aquí como se dibuja de bien perfecto se serían las dos porciones que se dividen en la porción externa y la porción clavicular todo esto venía acompañado además de flexión de dolor con un poquito de temblor de cabeza con dolor con dolor en la base del cráneo venía con irradiaciones un poquito por el brazo entonces claramente vamos a tener que vendar la parte de atrás y la parte de adelante bueno chicos como siempre os digo la que hemos liado pintando vamos a limpiar esto y empezamos con el vendaje de kinesio tape limpito todo vamos a proceder a hacer el vendaje con kinesio tape pero todo el mundo sabe lo que es el kinesio tape no pues yo te lo explico hemos llamado a nuestros amigos de fisaude y les hemos dicho mándanos tu mejor kinesio tape y nos han mandado kinefis kinesiology tape marca de referencia actual de vendajes neuromusculares para deportistas de élite y fisioterapeutas el kinesio tape o el vendaje neuromuscular o kinesio taping lo inventó el doctor kensokase en 1975 allí a lo lejos en japón este vendaje consiste en una venda elástica de algodón y poliuretano que no limita la movilidad tiene un peso muy parecido a la piel y le caracteriza que se adhiere al paciente a cualquier pliegue o recoveco gracias a un adhesivo muy eficiente el kinesio tape y trabaja con cuatro funciones principales reduce el dolor quitando la presión de los receptores del dolor beneficia el rango de movilidad en ciertas lesiones segundo sistema circulatorio y linfático incrementa el flujo sanguíneo y ayuda a eliminar fluidos y hematomas además estimula el sistema linfático articulaciones y ligamentos ajusta errores de alineación para ayudar al funcionamiento entre la fascia y el músculo en los músculos podemos hacer un reacondicionamiento muscular según la aplicación ayudaremos a relajar o a tonificar los músculos además podemos hablar de color terapia ya que tiene una bonita gama de colores todos los deportistas de élite del mundo lo utilizan y mi hermano que juega en la liga municipal de fútbol también obteniendo maravillosos resultados y tú te vas a animar a probarlo como veis es prácticamente un vendaje milagroso ya sabéis de buena mano que es el vendaje de neuromuscular vamos a empezar con los vendajes el esplenio del cuello y la cabeza vamos a empezar con el primero hay que medir en posición fisiológica de acuerdo que sería pues el esplenio como hemos dicho antes de c7 a t3 hasta lo que es su bocipital no podemos subir mucho porque está el pelo entonces hasta donde podamos esa sería la marca muy importante también con un desinfectante de piel limpiar bien la piel ya que no podemos atrapar la porquería entre el vendaje y la piel la porquería que decir cualquier tipo de sustancia de acuerdos de un masaje y se queda algo de aceite y eso luego irrita la piel este vendaje viene con un pretensado no vamos a jugar a darle mucho pretensado simplemente vamos a llegar hasta un 30% y vamos a utilizar esta técnica de inserción a origen que va a hacer que relaje la musculatura en caso de dudas por favor consultar con el fisioterapeuta venga tenemos aquí mis power tijeritas tijeritas acero de quieto esto es telita y vamos a hacer pues un cortecito vamos a utilizar tres técnicas muy distintas cuatro técnicas muy distintas la primera va a ser una posición en v de acuerdo vamos a cortar los trocitos para que no se despegue esto se hace para que no se despegue hay gente que no lo hace a mí me encanta hacerlo porque así conseguimos que no se despegue el material lo cortamos a la mitad y luego hacemos el reborde despacito para que tampoco se despegue es muy bien nos vamos a ir al esplenio que hemos localizado al de más arriba al de la cabeza c1 c7 vamos a poner el ancla un poquito más abajo sin tensión las anclas no lo había dicho antes es muy importante ponerlas sin tensión c7 t1 ahí en t4 podría lo pondríamos ahora le vamos a pedirle al paciente que haga una flexión hasta donde llegue recordar que si hay dolor es hasta donde uno llegue y despacito vamos a colocar con un poquito de tensión esto sería el pretensado que trae hasta aquí y el ancla sin tensión pegadito a la columna dejando las vértebras las espinosas el al centro como veis es aquí perfecto relaja despacito volvemos a la posición neutra y pegamos las anclas como veis estos pliegues hace que se levante la piel y empiece a hacer el efecto de este vendaje milagroso es una pasada yo lo utilizo todos los días en la química que las anclas no quedan bien por el pelo pues podéis volver a quitar a ponerlo varias veces para intentar que esto se adapte de la mejor manera posible pero es un es un pegamento que con el calorcito y la presión le va muy bien de acuerdo entonces va a acabar pegándose con otro color vamos a seguir con el esplenio del cuello ya hemos dicho que sale desde este terminado en t4 pues éste inicia inicia en t3 y llega hasta t6 y viene lateralmente hasta c1 c3 en las transversas de c1 c3 entonces vamos a medir aproximadamente ahí posición fisiológica esto es una tira en v la que vamos a hacer ahora es una tira en y bueno se podría hacer también en y estas entre y v esto es una v ahora vamos a hacer una y os comento porque este músculo no se abre mucho y pasa muy 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 pegadito a este de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es abrirlo pero no abrirlo tanto como el otro entonces esto sí que es una y verdad más que una v si no pues repasaron lo de parvulitos si no veis aquí una y venga vamos con ello vamos a despegar un poquito y vamos a poner el ancla sin presión un poquito siempre más abajo si esto es t6 lo pondremos en t7 perfecto subiremos un poquito y le quitaremos el ancla hasta donde termina la y vamos a utilizar un pretensado muy poquito y le vamos a pedir una super flexión 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 un poquito más ahí perfecto estiramos pegamos y ya hacemos la divergencia por los lados con un poquito de extensión nos vamos hasta los laterales de c3 muchas veces no se cogen exactamente esas referencias anatómicas quiero decir exactas pero se hace lo que se puede acuerdo eso es hay las anclas hay que ponerlas sin presión en la posición fisiológica no como yo he hecho que al final las he puesto en flexión bueno no pasa nada las despegamos y las pegamos y no pasa absolutamente nada ya veis cómo se va con bando cómo va haciendo va tirando de esa piel hacia arriba para hacer su efecto mecánico sus efectos fisiológicos que hace en él en el cuello tenemos una posición en v una posición en y arrancamos con el trapecio con el vendaje fucsia este es el tercer vendaje de los cuatro que vamos a hacer como os digo esto es lo que le pasaba a mi cliente lo que va mi cliente a mi paciente a la sesión online que tuve qué patología tienes tú quieres que hagamos un vídeo déjamelo en comentarios vais a tener que achuchar me para que haga más vídeos de estas características venga animados posición fisiológica vamos a vender a vender dos tiras una que llegue aquí y otra que llegue aquí en c lo vamos a hacer va a partir de la cromio y va a ir de acuerdo hasta la estructura que nos dolía que era una estructura que estaba por aquí cuando flexionamos el cuello entonces vamos a medir desde la cromio en posición fisiológica y vamos a hacer una marquita con un corte aquí tenemos nuestra tira vamos a redondear la por un lado y vamos a abrirla por la mitad juntamos las dos asitas para que para que no se levante hay gente que lo hace dice no yo no pierdo el tiempo haciendo esto bueno chicos pues no pierdas el tiempo haciendo esto se va a levantar más el truquito para vendar un trapecio la porción superior básicamente es pegar un poquito más allá de la cromio en la cromio no empezaría aquí terminaría aquí por decir una cosa estamos un poquito por debajo ya le vamos a pedir al paciente simplemente que deje caer y que caiga si el trapecio hace una inclinación homolateral y una rotación contralateral no le vamos a hacer hacer un estiramiento propiamente dicho le vamos a dar un poquito de tensión en la piel de acuerdo entonces vamos a coger aquí cortamos cortamos y ahora ya la ancla sin tensión vamos a poner la primera y la primera la vamos a pasar justamente por el dolor le damos un poquito de tensión y como veis me voy a cruzar si es muy importante llegar y cruzarse aquí ya no hay tensión no hay presión y aquí hace todo el efecto aquí no nos deja porque hay pelo y luego la otra la vamos a subir hasta donde podamos seguramente hasta aquí vamos a ello le damos un poquito de tensión vamos pegando 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 y cruzamos aquí hasta la línea media y eso es perfecto simplemente frotando un poquito vamos a conseguir que se adhiera un montón este vendaje si no lo quitas en cuatro o cinco días sigue estando ahí así que yo os recomiendo que 45 días lo levantéis os podéis duchar podéis hacer lo que queráis con él es un vendaje que está hecho para deportistas es de alto rendimiento así que este sería el tercer vendaje nos queda uno cuarto vamos a darnos la vuelta y hacer ahora el ecom vamos con el cuarto estiramiento de kinesio tape todos estos dolores todos estos síntomas que tenía mi paciente era temblor de cabeza dolor cervical tenía un hombro ascendido porque tenía dolor iba con la cabeza aladeada iba bastante tocado si tenéis estos síntomas consultar con el fisio y si tenéis un problema parecido podréis realizar este vendaje externo creído más tedio no me enrollo más giramos un poquito y aquí lo veis que bien se dibuja pues fisiológicamente ese sería de acuerdo hasta donde deberíamos de cortar vamos a hacer un corte y vamos a trabajar una técnica en y hemos trabajado dos en c una en y y ahora vamos a hacer una en y que es recta no vamos a poner todo el parche porque su esterno creído no me parece lo suficientemente grande hay gente que tiene un cuello muy voluminoso y sí que hacemos un vendaje con todo lo que es el el kinesio sin partirlo a la mitad pero yo creo que con esto nos va a venir muy bien luego todas estas tiritas pues las puedes guardar y oye de tener otra cosa cuando haga falta no se desecha no se tira entonces como hemos dicho posición fisiológica vamos a poner el ancla en la posición pasado la porción clavicular la clavícula está aquí el esternón estaría debajo y ahora vamos a pedir a nuestro paciente que incline la cabeza hacia atrás y tenemos que ir hasta la mastoides que es este punto de aquí le daremos un poquito de tensión a iremos pegando 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 y ahora a la vuelta sin presión el ancla clon y aquí tendremos nuestro vendaje del esternocleido como digo el problema que tenía mi paciente era bastante complejo y mediante la cines y terapia y movilidad fuimos sacando los puntos que le dolían también tenía un dolor irradiado por encima en forma de c del ojo y esto quería decir que uno de su seco estaba fallando porque es un punto referido cada dolor cervical tiene una musculatura implicada esto no escoger y hacer este vendaje siempre para todos los dolores cervicales ya os explicaré más pero como os digo estos son técnicas que hay que hacer teniendo un conocimiento y si tenéis este tipo de problemas pues os va a venir estupendamente recomendaciones generales para este pedazo de vendaje que hemos hecho cinco días máximo se puede llevar hasta siete hay casas que dicen ocho días seis días a mí cinco días máximo no te puede picar no puedes estar incómodo no puedes sentir sensación de calor tienes que estar cómodo tienes que estar liberado no como con sensación de opresión porque hay veces que se le da mucha tensión al vendaje y genera limitación de movilidad más cosas que tenemos que tener como recomendación general es tiene que disminuir el dolor si no está haciendo nada te lo puedes quitar lo puedes mojar efectivamente no pasa nada luego le das con un secador y no hay más problema no todo lo que reluce es oro no vas a poner un vendaje y te vas a encontrar bien por gracia bendita hay que hacer calor hay que hacer estiramientos hay que hacer tonificación y un fisioterapeuta te tiene que llevar la rehabilitación pero si es algo que es cierto que os podéis vendar vosotros en casa y podéis aprender a luchar contra vuestras patologías pero una vez bien definida recomendación general vea tu físico si os ha encantado este vendaje milagroso que nos han dejado nuestros amigos de pisado de la marca que tienen que es kinefish pues en la descripción del vídeo podéis comprarlo y además con un código de descuento correr que se acaban tenemos un vídeo donde ya hacemos un vendaje sobre una asiática muy interesante que puedes revisar que te dejo en la descripción del vídeo y habrás visto por aquí una foto ya saliendo queréis que haga otras patologías rodilla cuello espalda dolores menstruales sirve para muchísimas cosas pues tendrías que dejarlo en comentarios pero para que os contestemos a los comentarios tendréis que haceros suscriptores públicos o miembros sí sí miembros podréis apoyar el canal a partir de ahora haciendo los miembros disfrutaréis de contenido exclusivo y de unas respuestas pues de las mejores del canal con la máxima prioridad porque tenemos miles de comentarios como siempre os digo una y un millón de veces darnos un like activar la campana suscribiros y hasta la curación y más allá adiós adiós